la empezar más bonita cierto entonces después al día siguiente la fui a ver y dije oh dios mío que hice y bueno nelson quería preguntarte bueno definitivamente ustedes fueron proyectos pioneros en esta mezcla que es el merengue con el hip hop y el house quisiera saber cómo fue ese proceso de llegar a esa mezcla pues que en su momento fue algo súper innovador cómo llegaron a esa fusión de géneros bueno de una forma muy natural sabes que yo desde desde muy pequeño por mí a mis padres ellos escuchaban mucha música wow muy variada que escuchaban mucha música en inglés claro lo que está sucediendo en ese momento que te gusta te digo desde mi mamá fanática de los virus de mi papá fanático de las bandas sonoras de películas y cosas instrumentales también mucha música instrumental eso como que se me metía mucho en la cabeza y bueno ya claro ya las cosas más pop así que que mami le gustaba mucho que rafael que sandro me llevaba a ver las películas de rafael y de sandro al cine y eran musicales la novicia rebelde que era un musical que era todo como como tan musical en mi casa que eso se me quedó plasmado entonces ya al ir creciendo mami también era fanática de donna somer de barry white y empecé a escuchar música de esa clase de música disco música funk música r&b no sabía clasificarla simplemente me gustaba todo más adelante aprendí lo que era cada género musical y ya cuando empecé lo de la música fue muy fácil tomar elementos de una cosa de la otra porque ya estaba en mi adn no fue algo que hice porque bueno esto todo el mundo está sonando así vamos a hacerlo de esa forma más bien fue bien atrevido porque tomamos cosas que que de repente para el público que estábamos haciendo eran eran elementos que quizá no eran conocidos entonces pues pues pero el arriesgarse tuvo sus frutos así y cómo te sientes ahora ver qué tantos años después la gente sigue cantando estos hits de hace varias décadas ya también te he visto a veces acá en colombia en vivo como como reciben ese ese por un lado eso y por otro lado pues que nuevas generaciones se estén acercando a su música muy muy gratificante e increíble porque estamos hablando de éxitos que fueron creados temprano en los noventas y ya metidos en pleno en el dos mil veinticuatro pues uno mira en los conciertos que en vivo hay mucha gente joven que que consumen la música que les gusta que las escucha a través de las redes sociales uno ve muchas historias que nos ponen de gente muy joven cantando las canciones ponen hasta niños ponen visto niños de 67 años cantando el tiburón cantando 25 horas y uno siente como que caramba como que misión cumplida aunque todavía estemos en el ruedo porque porque ha logrado esta música permanecer por tantas generaciones y no solamente se quedó en ese público que la vivió en el momento sino que que sigue ahí añadiendo se agregando se más más gente bueno sobre el tiburón fue una de sus canciones más conocidas como es el origen de esta canción que los motivó a ella sí bueno nos motivaron anécdotas anécdotas que se estaban creando en torno a que uno estando en una pista de baile en un club una vez estaba bailando con una chica venía a otro y empezaba como a bailar así frente frente a uno y daba la media vuelta y se quedaba bailando con la chica y no se quedaba solo entonces me decía guau ese es un tiburón y nosotros empezamos a hacer eso muchas veces así le voy a hacer el tiburón aquel y una vez estábamos en ecuador y empezamos a hacerlo también y y allá no nos dijo alguien hoy ustedes deberían de hacer una canción sobre un tiburón porque es muy gracioso lo que ustedes están haciendo y dijimos así fuera chévere tal cosa y cuando estábamos grabando este álbum que se llama en the house en 93 ya nos faltaba como una canción por hacer y nos acordamos de eso de la anécdota y entonces ahí empezamos a elaborar lo de la grabación del tiburón fue bien complejo porque fue divertido y complejo porque estábamos en medio de hacer cambios en el grupo decidimos entonces aguantar esa situación un poco se escribieron coros de un lado coros del otro lado y bueno así nace lo de hacerlo del tiburón no fue ninguna disquera que nos dijo no tienes que hacer una canción más de rap o nada de eso sino que nosotros mismos decidimos hacerlo así bueno sobre eso no vengo a preguntar ese componente de rap cómo llegaron a eso porque sin duda clave en su música como como llegan a ese elemento rap bueno fíjate hicimos estamos haciendo más que todo como merengue nosotros pero eran merengue con con samples estamos ampliando tambora entonces no era un merengue como aunque era más tradicional pero era diferente porque tenía ese que tenía eso ahí abajo cuando llega la oportunidad o bueno la visión de hacer un tema que fue un cover que hicimos de un tema de un grupo llamado black box el tema se llamaba everybody everybody y cuando yo estoy escuchando en lugar donde trabajaba yo trabajaba en ese tiempo en laboratorios pfizer en las oficinas en manhattan y escuché esa canción y callar perfecto con con unos amplios de tambora que me había dado mi amigo pavel de jesús que tenían un cassette entonces me cayó el ritmo perfecto 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 hicimos la canción pero luego de terminar la canción y hacerla que hicimos hacer un remix al hacer el remix empezamos a agregarle más elementos de música dance música house pavel maestro en todo esto porque él estaba trabajando con los duros de la música house que hoy por día son los padres de ese género en ese caso te menciona frankie knuckles te menciona david morales que era yo me todavía me erizo mucho la piel porque es que el tiempo es que el tiempo cuando hacemos la canción y la hacemos ese remix había una partecita que dijimos sabes que fuera bueno meter un rapero acá vamos a empezar a buscar a ver quién puede hacer esto y ahí entre entre la búsqueda sale lo de magic y así nace como la s esa fusión del merengue del house del rap del hip hop y así sale todo una chica y me acuerdo que estaba en la universidad en ese tiempo y había como una especie de happy hour no sé entonces las chicas están mirando y luego eran unos vinos me acuerdo un vino tinto creo que por eso ya no veo ya otra canción bien famosa de ustedes es el grillero también pues de estos temas de esas dinámicas en la fiesta como también se les ocurrió o alguien más se las dijo guau es que sale claro de experiencias de experiencias así parecida porque uno a mí me me pasó una vez también hay que y la cosa que la empezada es más bonita cierto entonces después al día siguiente la fui a ver y dije oh dios mío que hice y entonces son cosas así que uno va retratando las canciones hay un mucho esa frase yo la repetía siempre les decía no hay mujeres feas lo que hay es poco romo o sea al ron le decimos romo nosotros así como bien dominicano no y entonces siempre decimos así hay mujeres feas lo que hay poco romo hombre entonces sirvió también de pauta para para la canción bueno pues ahora mucho de la música latina que se oye mundialmente es el reggaetón tú que piensas como de que todo lo que es pues que el reggaetón esté como tan masivo en todo el mundo si hace un movimiento fuerte yo siempre he notado y presenciado cambios en cada en cada década que va que va pasando no así como en una década estaba en el rock and roll en otra entró la música disco en otra entró el punk y el y el la el house y el g-pop el tecno más adelante bueno entonces le tocó al reggaetón y si la verdad que ha tenido una fuerza muy grande y y por fin una que te digo un cambio porque siempre en los latinos y fuimos presencia de eso también siempre bueno habíamos bueno merengue que salsa que pop después empezó el rock en español y cuando nosotros salimos nosotros no no podían darnos una categoría en sí porque no la había nosotros en el 93 92 por ahí con la canción está pegado nos nos dieron un premio especial en nueva york pero el premio fue de mejor canción rock del año entonces está pegado no tiene nada de rock simplemente una guitarra así que bueno ok estamos con más que o sea con mucho orgullo pero con mucha curiosidad y siempre siempre lo menciono porque es que no había como como poner más adelante en el 2003 si en los premios lo nuestro se abre una categoría urbana y nosotros ganamos esa categoría con un álbum llamado pura gozadera y ahí empezaron como a expandirse más la las diferentes a segmentar más los ritmos que estaban saliendo y en este caso por sí el reggaetón ha sido ha sido bastante relevante a la industria latina hispana y mundial también bueno pues merengue republica dominicana cuéntanos por qué es tan importante este género en republica dominica bueno claro si dominicana ha sido la cuna del merengue desde hace mucho tiempo y claro ha habido varias varias formas de hacer merengue a nosotros fue muy particular al mezclar todos esos elementos incluso al principio no había cierta duda de porque estábamos como quien dice maltratando un poco el merengue no pero una vez que fueron tomándole la ya la 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 idea asimilando más lo que estábamos haciendo pues ahí ahí fue más aceptado pero si si el merengue ha sido una música muy deliciosa para bailarla se adapta a muchas cosas y ves que hemos se han tomado muchos vallenatos por ejemplo se han hecho merengue que baladas en todo caso entonces yo también me acuerdo cuando empezamos nosotros yo decía bueno se ha tomado mucha mucho vallenato mucha balada pero no mucha música en inglés así que fue que también hace la inquietud de hacerle el de everybody bueno nelson muchísimas gracias última una última pregunta vas a estar ahorita aquí en el estéreo picnic en colombia qué expectativa tienes es especial muy grande ver mucha gente viendo los que crecieron tu música entonces cuéntanos qué esperas para este bueno fíjate para mí va a ser un homenaje a nosotros y nuestra relación con colombia es como un premio en realidad y para para mí pues estando ahí desde el principio con el grupo me siento muy halagado va a ser un un caramba una un desafío grande pero a la vez estoy tratando estoy instruyendo los chicos también chicos miren esto es grande pero no perdamos la el norte no nos dejemos como la chantari no por todas las cosas pero estamos preparando algo lindo algo con lo mejor del repertorio vamos con ocho músicos en vivo en escena así que va a ser muy especial muy especial y me siento muy muy dichoso de ser parte del line of the studio picnic 2024